En esta grabación voy a explicar cómo podemos utilizar el programa GeoGebra para calcular la integral, primero indefinida, de la función f de x, que es igual a x al cuadrado más x y menos 1. Esta es la función del integrando y primero la calcularemos una primitiva de esta función y luego calcularemos, por el segundo teorema fundamental del cálculo, la integral definida entre menos 3 y 2. Bueno, esto lo podríamos hacer a mano sin ninguna herramienta de cálculo, pero el objetivo de esta grabación es mostrar cómo se puede utilizar, como acabo de decir, el programa GeoGebra. Bueno, voy a pasar al programa que ya lo tengo abierto, voy a ampliar un poco el tamaño de la letra para que se pueda ver bien. Esto lo borro y volvería a escribir la función en el panel de edición de fórmulas, en la entrada. Escribo f de x igual a x al cuadrado más x menos 1. Bueno, así tenemos definida ya la función del integrando. Como vemos, esta es la representación gráfica, la gráfica de la función f. Podemos ver que, bueno, lo veremos más adelante, vamos a utilizar ahora la vista de cálculo simbólico para poder utilizar... Voy a borrar todo esto. Lo tenía escrito de antes cuando he hecho la prueba, antes de empezar la grabación. Y quiero grabarlo, digo borrarlo. Estoy borrando para empezar de nuevo. Vale, ya lo tenemos. Bien, ahora, tenemos definida la función f de x y nosotros lo que queremos es buscar la integral indefinida, una función primitiva, de la función f de x con variable de integración x. Esta es la sintaxis del comando que utilizamos para pedirle a GeoGebra que nos dé la integral indefinida. La familia de primitivas. Bueno, pues validamos y esta es la familia de primitivas. La c, ya sabemos que es la constante de integración. Así que podríamos, pasando a la pantalla donde hemos expuesto el problema, podemos apuntar la solución, un tercio de x al cubo más un medio de x al cuadrado menos x y más c. Bien, el primer paso ya está. Esta es la familia de primitivas. Ahora vamos a calcular la integral definida. Ya sabemos que, por la regla de Barrow, siendo f de x mayúscula una primitiva esta función, pues esto es f de 2 menos f de 3. Pero no lo vamos a hacer a mano, sino que, repito, vamos a utilizar el programa GeoGebra. Así que volvemos a la pantalla de GeoGebra y vamos a calcular la integral definida. Para ello, volvemos a escribir integral, la función f de x, coma, y el límite inferior, que es menos 3, coma, el límite superior, que es 2. Validamos, y fijémonos que nos da 25 sextos. Pasamos a la pizarrita y aquí ponemos el resultado que nos ha dado 25 sextos. Bueno, pero tenemos... Yo había pensado también, esta es la integral indefinida y la integral definida. Me gustaría también enseñar cómo se calcula, mediante la ayuda de GeoGebra, el área comprendida entre la gráfica de la función, el eje de abscisas, y las rectas x igual a la primera raíz de la función y x igual a la segunda raíz de la función. Así que tendremos que calcular las raíces de las funciones. Este área no es igual... Vamos a hacer un dibujito. Fijémonos en los puntos de intersección. Ahí ven. Ahí ven. Las coordenadas de estos puntos de intersección, las abscisas, son las raíces. Voy a hacer salir las raíces. Ahí están. Vale, ahí están las raíces que son menos 1,62 y 0,62. Bueno, la gráfica de la función, la dibujo aquí esquemáticamente, es esta gráfica, es la gráfica de una parábola. Tenemos aquí el menos 3 y aquí el 2. Bueno, pues, si perfilo bien el trazo, así. Nosotros queremos calcular el área que estoy marcando. Estas son las raíces. Claro, esto no es igual a la integral definida. Ahora, esta área no es igual a la integral que va de menos 3 hasta 2 simplemente, así, calculada como antes. Porque tenemos que estas dos son áreas orientadas positivas y esta es un área orientada negativa. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer lo siguiente. Desde menos 3 hasta r1, menos 1,62, por la función de f de x diferencial de x. Este es el área que estoy señalando aquí a la izquierda, que es un área orientada positiva, por lo tanto no hace falta que haga nada. Pero la que sigue ahora es un área orientada negativamente. O sea, que al integrar de menos 1,62 a 0,62, tengo que ponerlo en valor absoluto. Y finalmente tendré que sumar el tercer tramo de área, que va de 0,62 a 2. Esto es lo que tengo que hacer y lo haremos con la ayuda del programa GeoGebra. Volvemos a GeoGebra. Y empezamos a especificar que queremos la integral de la función f de x desde menos 1,62. Hay que usar el punto decimal de menos 3 hasta menos 1,62, más el valor absoluto de la integral de la función f de x entre menos 1,62, entre menos 1,62, y 0,62, cuidado con el punto, y finalmente más la integral de la función f de x, cuidado con los corchetes, que tengo que ponerle unos corchetes, si no, no entiende el programa que le estoy pidiendo una integral definida en este tramo. De 0,62 a 2. Bueno, pues ya repasamos que esté bien editada la orden que le vamos a dar, y ya finalmente validamos. Y este es el resultado. Bueno, un momento que me está saliendo aquí. Si queremos esto expresado con unas cuantas cifras decimales, pulsamos en esa tecla de valor numérico, aproximación numérica, aproximación numérica, y podemos ver que con dos cifras decimales, con tres cifras significativas, es 7,89 aproximadamente, este valor exacto. Bueno, pues aquí terminamos la grabación de este vídeo, para que os animéis a usar el programa GeoGebra, y realizar así cálculos simbólicos en vuestra casa. Ya se sabe que en el examen no se podrá utilizar, pero utilizándolo en casa, pues es una magnífica herramienta para aprender, contrastar, comprobar, y hacer problemas saltándonos los cálculos tediosos, cuando ya lo sabemos hacer. Pues hasta la próxima.